¿Cómo están Arganianos? Qué felicidad de saludarlos el día de hoy Para los que no me conocen, yo soy Jonathan Y es un placer hablarles hoy Imagínense que vamos a hablar De las clases Aquí en Ragnar Origins, un nuevo juegazo Que ha salido Y me he enviciado Gente, y a los compañeros Míos y compañeros míos Que les he estado mandando el juego Todo el mundo está jugando, lo está feliz Y está diciendo, Argani, qué juegazo Además de todo esto, como les quiero decir Ustedes saben que cuando un juego sale Lo más importante es Que le metan publicidad Y le están metiendo una publicidad brutal Y entras y está lleno Lleno La gente está jugando a todo dar Así que bueno gente, denle la oportunidad Aquí les estoy mostrando la primera Mazmorra Todo esto hace parte del tutorial El video que les subí ayer fue tutorial completamente El video de hoy también es tutorial Pero recuerden que dentro del tutorial Siempre hay cositas en las cuales Uno tiene que ir haciéndolas Antes de embarrarlas Como saben, yo siempre les voy a subir el video De 10 cositas O 5 cosas que no tienen que hacer O para que empieces bien En estos momentos Yo lo que estoy haciendo es Enseñándoles cómo empezar bien Y primeramente Lo primero Es las clases Bueno Aquí les muestro la forma de pelear Más que todo, miren Es un RPG Completamente Vas a tener 2, 4, 5 habilidades Y el poder básico como tal Dentro de todo esto Sabes que vas a poder echarte pociones Vas a poder comer cosas especiales Más que todo es Que sepas Que los monstruos Están peleando En real Ahí Y eso es algo que me encanta Cuando uno está jugando un juego como estos El objetivo es que tienes que esquivar habilidades Tienes que utilizar tus habilidades Tienes que confiar en tus compañeros Y es ahí donde quiero que entiendan que Este juego es para jugarlo en compañeros Así que van a salir monstruos Que vamos a tener que estar en compañeros Que vamos a tener que estar en gremios Vamos a tener que estar en grupos A tener que estar hablando, no sé Por Discord, por Whatsapp En fin En fin En llamada Y buscar cómo guiarnos Cómo hacer Y eso es lo que quiero que Explicarles en este video Bueno, más que todo Las clases, gente Vamos a tener Varios tipos de clases Y estas clases Cada uno tiene su habilidad especial Como saben Siempre en estos juegos de MMO O sea, estos juegos de rol Necesitamos sí o sí Que cada uno Cumpla su Su enfoque Ya Vamos a tener Espadachines Curadores Magos Arqueros Como en todos estos juegos de rol Ahora El tema es que escojas la clase Con la que tú te sientas Identificado O identificada Pero que sea También Que tú digas No, es que no voy a estar Yo solo contra el mundo Yo sola contra el mundo No Vamos a aliarnos Quiero decirles que estoy Estoy en el servidor Morror 1 Si quieres jugar No has empezado a jugar No tienes amigos Recuerda Estamos en el servidor Morror 1 Yo les voy a estar dejando Mi PY Mi código Algo En fin Lo que vamos a necesitar Bueno Aquí vamos a empezar Con las clases Esto se lo tengo que Agradecer a Akisame Porque resulta que yo Escogí la clase Y no grabé Me puse a leerlas Y a mirar lo que yo quería Y no las grabé Entonces Akisame Fue muy cordial De grabar el video Porque él si iba Un poquitico más atrás Que yo Y empezamos con la primera clase Espadachín Como saben Los espadachines Son los de la vanguardia Los que van siempre al frente Los que van como loco Allí a tirarse trompa Entonces Estos Van a utilizar espadas Obviamente Vamos a utilizar El que sigue Son los acólitos Estos son los curadores Los magos que curan Los que siempre están pendientes De que todo el equipo Tenga La suficiente vida Para enfrentarse A los mayores peligros Seguimos Más que todo Con esta clase Voy a hablar Encima del video De Akisame Conforme a lo que Él lo esté mostrando Yo lo voy a estar mostrando Recuerden que estoy Encima del video De él Entonces Seguimos con los magos Los magos Como tal Ya saben Van a proteger Al equipo Pero también Van a utilizar En tormentas Van a utilizar Diferentes elementos Los cuales van a estar Atacando Bueno Aquí El señor Akisame Se regresó Para mostrarnos Las habilidades Ya saben Miren Si ustedes Quieren ver Cuál es la habilidad Lo importante Es regresarte Ahí tú le das Click Va a ser Como especie De un mini video Y en ese video Vas a ver Cómo va a atacar En eso Es algo Brutal Porque ahí Si de pronto Tienes dudas Por ejemplo Ahí Akisame Se demoró Como 20 minutos Para escoger la clase Y decía No Argan Es que no sé Qué escoger Me gusta el mago Me gusta el arquero Me gusta el ladrón Mejor dicho Él no sabía Qué escoger Pero esto Le fue ayudando Entonces Él fue mirando Las habilidades Fue observando Lo que hacía Y ahí se decidió A escoger La clase Bueno Con todo esto Vamos a ir esperando Porque miren Como saben El acólito Es una clase Para ayudar A los demás El mago Siempre va a utilizar Diferentes elementos Eso quiere decir Que podemos utilizar Agua Fuego Meno que tierra Viento Todos los elementos Esto es algo Brutal Gente Los que le gusta El mago Ya saben Yo en estos momentos Cuando termine Le voy a explicar Qué clase escogí Y por qué la escogí Y le voy a decir La clase que escogió Akisame Así que si quieres Hacer parte de nuestro equipo Y escogiste otra clase Aquí vas a ser bienvenido Pero si eres Escogiste la misma clase También vas a ser bienvenido Bueno Como obviamente El ladrón Como su hombre Lo indica Que va a ser Utilizar el sigilo Utilizar estrategias Para pegar Durísimo Cuando el enemigo Este distraído Él se va a acercar Y Toma tu dagazo Por la espalda Brutal Ladrones Escojan bien Una clase Una clase que se sientan cómodos Que se sientan felices Que no sea ahí Porque no Porque es que hace falta No Escojan algo Que se sientan cómodos Bueno Esta es la clase Comerciante Dice que Compras objetos A bajo costo Y lo vendes Muy caro Pues no más que todo Este va a ser El que va A encontrar más objetos Y por último El arquero Como saben El arquero Que más explicar Cazador Ataca desde lejos Utiliza flechas Que van a atacar Siempre A más enemigos O a un solo enemigo Gente Escojan bien Cualquier duda Cualquier pregunta Ya saben Que me la pueden dejar Aquí en los comentarios Yo soy Arganit Y es un placer Hacerle este video Bueno Trotamundos Yo escogí La clase Espadachín ¿Por qué? Porque es que Esta vez Por primera vez Yo quise Ser algo diferente Quiero atacar A los enemigos Quiero meterme De cabeza Entonces Yo escogí La clase Espadachín Miren Es una clase Cuerpo a cuerpo Obviamente Tenemos los ataques De clase Que son El golpe Que más adelante Se los voy a estar Mostrando Bueno más Creo que aquí Les puedo mostrar Por ejemplo Aquí les puedo mostrar Este Miren Y les puedo mostrar El golpe No Tiene que ser En pvp Ahora estoy haciendo Misión Tengo unas misiones Diarias Estoy esperando A Kisame Que me alcance Él escogió La clase Acólito Después de Casi 20 minutos De estar Leyendo Se decidió Por el acólito Porque Le gustó Algo ahí Acerca de Que puede Mirar A los enemigos Que están Escondidos Entonces Es una clase Que va a ir Muy bien Conmigo Porque vamos a estar Enfrentándonos A los monstruos Y ellos Van a estar Él va a estar Curándome Mientras que va Atacando Yo voy a estar Pegando Como loco En fin Bueno Mi clase Utiliza Principalmente Lo que es La fuerza Ahí te van Te van a enseñar Que tú te puedes Por ejemplo Mira Autobullar Yo lo puse Autobullar Por ahora Ya Entonces El mando Destreza El mando Fuerza Tú si quieres Lo puedes ir Haciendo manualmente Pues Creo que te puedes Reiniciar Los puntos Una vez Por si de pronto Lo embarraste Pero Hay que tener Mucho cuidado Acerca de esto Todavía No les voy a hablar De este tema Porque Obviamente No tengo todavía El conocimiento Estoy aprendiendo Pero Ya les puedo decir Que Utilicen Bien Las cositas Que le van dando Además De que Váyanse poniendo Las cosas Que se van Ganando Por ejemplo Yo me puse aquí Mi Mi balaquita Coquete Me gustó muchísimo También tenemos Por acá Ropita Y así sucesivamente Que nos va a ir dando Ya tengo Mi primera Espada Que forjé En fin Bueno gente Ya saben Cualquier pregunta Cualquier duda Dejenla aquí En los comentarios Háblenme Que para mí Es un placer Ayudarlos Sin más nada Que decirles Hasta la próxima Trotamundos Chao Chao